¡Eh! Hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de que... ¡The Hunter! Vamos, vamos a tratar de cazar algún animalito, lo que sea, que se pueda cazar. Es muy difícil el juego, hay que ir muy tranquilo, con mucha paciencia. Es muy complicado. Ok. Ok, dice que es fácil cazar acá. Mirá, ahí adelante tenemos uno. ¡Ah! Pensé que no me iba a poner la vista. Ok. ¿Cómo se juega esto? Venga, hay mucho por descubrir, no hablo no sé qué. Una huella de animal por aquí. Bueno, dale, vamos a buscar una huella de animal por aquí. Desplázate con G para cambiar el movimiento automático. Ok, que vaya automáticamente. Che, ahí hay un bicho o no. Yo estoy ciego. No podríamos destrozar, ¿no? Pero le vamos a pegar directamente en el corazón a este. Quieto, 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 quieto. Uy, mirá cómo se le mueve la mira a este loco. Pará, loco de porquería. No, otra vez. Ahí cayó. ¿Cayó? Ok. Parece que cayó. Vamos, rápido. Confirmamos el trofeo. Le tiramos directamente a 50 metros. Estaba muy cerca. Carne, pulmón derecho. Le pegamos un pulmón. Ok. Y el bicho corrió un poco igual. Y después cayó. El corazón de este bicho está ahí abajo, ¿lo ven? Hay que apuntarle acá abajo cuando le peguemos. Es muy difícil. O pegarle de frente y romperlo todo también, ¿no? Para que caiga al suelo. Sexo es una hembra. Peso 40 kilos. Tipo de pelaje común. Dificultad trivial. Tipo de trofeo, nada. Qué bueno, ¿eh? Puntos 328. Es un juego, ¿eh? Yo nunca fui a cazar. No vayan a cazar. No maten animales. Pero jugar un juego está bien. O sea, es un juego. Ok. Se escuchó por allá. Ok. Ya tenemos nuestra primera presa. No es fácil conseguir una presa. Pero en esto, bueno, lo teníamos ahí enfrente, parado, mirándome, ¿no? Como diciendo, pégame un tiro, pégame un tiro. Bueno, toma, pa. Pero no es nada fácil. Así que vamos a ir despacito ahora. Y vamos a jugarlo como se debería jugar, ¿no? A ver. Esperamos un poquito a ver si vuelve a roncar el bicho ese que roncó por allá. Y si no, seguiremos nosotros. Vamos a ver el... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo era para poner el mapa minimizado? A ver. Ok. Vamos a hacer una cosa. Vamos así. Vamos a ver el tema del mapa, que me preocupa. Y ahora ponemos esto acá, ¿no? No sé por qué, cómo, cómo joraca pongo el... No tengo idea. A ver. Si lo buscamos por acá. No. Ahí está. Cuervos de cola negra. Estaba a la izquierda y se movió hasta acá. Me imagino que se está yendo más para la derecha. Vayamos con cuidado. El gran cazador. Vamos. A ver si lo vemos desde acá. ¿Cómo? ¿Dónde tengo los auriculares? Los... Acá está. Larga vista. Vamos. A ver si los vemos por acá, ¿eh? Por acá nada. Llamada. Ok. Ok. Ahí escuché algo. Llamada advertencia. ¿Cómo me vio este loco? Venimos por acá. Ok. Vino por ahí, ¿no? ¡Qué huevón! No los había visto. Se van rapidísimos. Anda a agarrarlo. Acá hay otro. Estaban muy cerca. Yo no los vi. No los alcancé a ver. Vamos a ir para allá. Vamos a ver a ver si los podemos ver de lejos sin que huyan. Y por ahí los podemos cazar despacito. Despacito, 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 despacito. Eran tres. Yo no sé si los voy a ir corriendo porque los voy a ir corriendo porque los voy a ahuyentar. Oh, ya están ahuyentados, ¿no? También. Pero bueno. Venían de allá, ¿no? Venían de allá, ¿no? A ver, supuestamente están por acá. Vamos a mirar a ver si podemos llegar a alcanzar a ver algo. Ok. Ok. Corremos. Acá. Bueno, por acá. Nos tiramos. Vamos por acá. Ok. Tranquilos. ¿Por dónde? Ok. Es el mismo, ¿no? Venimos por acá. No, llego a ver. Ok. Venimos por acá. Ok. Be wary of your noise and the wind direction, as their senses are quite good. Ok. Acá veo haces, veo cosas. Tienen que estar por acá los bichos esto. Nos paramos. Cuidado, ¿eh? Despacito. Haces. Justo ahora. ¿Y a dónde se fue? Mostrame para dónde se fue. No me muestra. Ah, ya. Ahí veo. Venimos por acá, despacito. Ok. Ok. Supuestamente se fueron por acá. Supuestamente, digo. rastros activos e inactivos. Rastros activos e inactivos, trotar. Dice, un rastro activo pertenece a un animal que está rastreando en este momento. Pertenece a un animal nuevo que no está rastreando. El color predeterminado, me cago en todo. Richard va a necesitar una ayuda en la mano. Ajá. Echémosle una mano a Richard. Vamos, dígame. ¿Esto qué es? Vino por acá. No puede ser que no vea nada. Ok. No lo veo. No lo veo. Ok. ¿Esto dónde va? Para allá. ¿Seguimos? Hay que tener mucho cuidado y silencio para encontrarlo al bicho. Y mucha suerte también. A ver. Cola negra, para allá. Es que se va la porquería. Está trotando el tipo. No sé si lo van a alcanzar. Ahí, mirá. Acá hay más huellas. Huellas, trotando. A ver, vamos para acá. Cojo con los arbolitos que hacen mucho ruido. Ok. Y acá estoy viendo... ...que hay dos huellas. A la izquierda y a la derecha. A cuál pertenecerán, ¿no? A ver. Esto me dice que se fue por allá. Pero no, creo que es otro animal. Este era el que estamos viniendo, siguiendo. ¿Venimos por acá? No. Me cago en todo. Dobló este. ¿Qué hizo? Ok, vamos corriendo. Vamos para acá. Que se asuste un poco. Y lo seguimos después. Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi. Mierda, qué rápido. Se iba metiendo por entre el camuflaje el bicho. A ver, sigamos estas huellas que son las que me importan. No era un ciervo eso. Ahí, ahí, ¿lo ven? Son como... ¿Qué son esos bichos? ¿Lo ven, lo ven? ¿Son conejos? ¿Quieren un conejo? ¿Dónde está el conejo? Se me escapó el conejo. A ver si vemos estas huellas. No, ¿ven que dice ciervo cuela negra? Yo veo conejos ahí yéndose. A ver, vamos por el ciervo. Vamos por el ciervo. Vamos por el ciervo. Ok. Acá veo 300 millones de huellas. Me está bobeando este ciervo. Me está bobeando este ciervo. Si los pies se mueven, lo veo. Just remember to take a breather before shooting anything. Ok. Si lo veo. Ok. A ver. Acá estamos de vuelta. En el mismo lugar donde empezamos. ¿Venimos por acá? Acá no hay más huellas. No hay nada acá. Tranquilos. Vamos a investigar. Ok. ¿Qué mierda es eso? ¿Algo? Eh, ¿algo? No creo. Sigamos. Si encontramos alguna huella o algo Vemos O si escuchamos algún bicho Algo, algo, no sé Lo que sea, lo que sea Ojo con esta piedra ¿Examinar rastro? Ok Tenemos un bicho Que está Y se vino para allá Ahí lo vi Vamos Pero es por donde yo vine Me cago en todo Acá hay haces ¿De cuándo son las haces? Reciente A la merda Me pasó por al lado mío No lo vi Vamos Vino por acá Lo veo por acá Ojo Ojo de la lluvia Seguramente saque los Las huellas Haces Haces Reciente Cuidado A ver Un segundo Vino ¿Por dónde vino este loco? Vino por acá Supuestamente Está faltando otra huella Ok Estas pueden ser Vamos Qué bueno que está la lluvia Está muy bien hecho Bueno No sé si tanto Esperamos Por acá Es muy jodido De cazar Este bicho De porquería Acá hay haces Son viejas Reciente Pero cuántos hay recientes Debería estar acá ya Ok Tranquilo Despacito Hay tres tipos de huella Vamos Ok Están dando Yo me agacharía No No agacharía Pero Me pondría así en conclilla Ok Despacito Tiene que estar muy cerca Por ahí con la lluvia No me huele No me escucha No lo sé No lo sé Está trotando ya Está trotando Supuestamente vino acá abajo Hay un montón de huellas Me cago en todo Que vino por la izquierda Y se está yendo para allá A ver si lo vemos Decime que lo podemos ver Me cago en todo Es muy difícil Vamos Seguimos rápido Porque si no No terminamos más Esto viene por acá Acá hay varias huellas Que no sé a dónde van A ver Examinamos rastros Para allá Ok Y estas se vienen para acá Y estas Para acá Ok Y esto Para allá Me cago en todo Tranquilo Lo podemos llegar a ver Acá hay haces Veamos si son Recientes o no Recientes Y esto me indica Que vino uno por acá Y esto me indica Que vino por acá Pero me cago en todo El que está tirando Fuego artificial Ok Acá tenemos Tres millones de cosas Por acá Por acá Por acá puede ser O el tipo me vio Y salió corriendo O no sé Estas son recientes Reciente Ok Seguimos rastro Ok Vino por acá Acá hay más Acá hay más Reciente Muy reciente Tranquilos Es muy reciente Lo podemos llegar a tener cerca Relativamente Ahí veo pasos Ahora la cosa es verlo también Muy reciente Esto para dónde se va ¿Por qué para allá? Me cago en todo Muy reciente Ok ¿Por qué se viene para acá esto? No Siempre hay problemas Para encontrar al bicho De mierda A ver Con cuidado Ahí Ahí Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ok Nos acostamos así Con cuidado El bicho estaba acá O sea O sea Me estaba acercando Yo me levantaría E iría corriendo Para tener una idea De dónde están Y a cuál persigo ¿No? A ver Venimos por acá Ok Esta fue la La llamada Como de advertencia Vino por acá Y voló Ahí está Ahí está Espera Vamos 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 Comer o beber Ok Entonces Si nosotros nos quedamos Por acá Podemos ver Si viene a beber Uy Pero es un dolor ¿No? O sea Lo que me está diciendo El tipo Que me quede acá Esperando O no A ver Esperemos A ver si vuelve Estaría bueno Que vuelva A tomar agua Esperemos ¿Tenemos alguna tecla De algo? Esto no 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 Parate un poquito Tampoco tanto A ver Veamos que tenemos Ventajas Codecs Sistemas Habilidades Cero puntos Todavía Ok Y después ¿Qué más tenemos? Ficha de misión Ajá Ok Punto de observación Visitar un punto de observación Se mostrarán los puntos de interés Ok Hay que tener una puntería Y una paciencia En este juego de mierda Ok A ver Veamos Nada por acá Nada por allá Y hay este que no viene Y me cago en todo Va Nos vamos Nos paramos Nos vamos Ok Este rastro ya lo saí Ok Cuidado Que difícil Que es Uy Dice ruido Que difícil es Encontrar Un bicho O algo Por acá ¿Ahí? Me parecía que había un bicho No puedes contener la respiración Vá Andala Subimos Ok Que difícil esta zona Acá hay un monte A ver Va al monte Ok Vamos Si escucha algún bichito Gritar Decir algo Ahí vamos Vamos para allá Pero mientras tanto Seguimos por acá Ok ¿Qué es eso? Llamada Me cago en todo ¿Cómo me ve? ¿Cómo me escucha? A ver Vamos rápido No sé cómo me ve Cómo me escucha Me cago en todo ¿Por dónde era? Acá está No Me cago en todo No pensé que iba a estar tan cerca No pensé que iba a estar tan cerca Me lo encontré al lado Ok Bajamos Vino por acá No pensé encontrármelo al lado Mío Vino por acá Ok Hay un oso blanco Un oso blanco Vamos a matarlo A ver Antes que nos mate a nosotros Vamos para allá Despacito ¿Esto qué es? Justo ahora Tenemos un oso blanco por acá Y no lo veo Ok Por acá Ok Acá veo las pizarras ¡Ah! 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 ¡Quieto! 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 ¡No! ¡No! ¡No te muevas! Me cago en todo Y allá hay otro Mirá Pero se mueve mucho El huevón este Se mueve demasiado Se mueve mucho Se mueve demasiado Ok Se me fueron los dos ¿No? Uno venía por este lado Ahí va Ahí va ¿En serio ¿En serio? ¡No! No Pero a ver Escuchame una cosita Un disparo de esos De lado a lado No puede Sobrevivir nadie Nadie puede sobrevivir Ok No pasa nada A ver Acá está la sangre Dice Justo ahora Impacto en órganos vitales Ok Ya se va a morir Venimos por acá Ahí hay más sangre Venimos por acá Cayó 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 Sí Sí Nadie puede sobrevivir Un disparo tan bueno Como el de Krapa Gamer Venimos por acá Por acá No Esto es de oso Estas serán Acá está la sangre Por allá ¿Y dónde ¿Dónde cayó? Acá hay mucha más sangre Ingris Desangrado Bajo No me jodan No Esto es de oso Acá hay sangre Cómo aguanto Este muchacho A ver Tenés más Ok Seguimos por acá Ahí veo Cómo desangró ¿No? Dale Va a seguir corriendo Así Sangrado Y todo No me jodan No lo veo Dale Se desangró Completo El bicho Este No me jodan Ahí está Ya lo vi Murió 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 Lo tenemos Lo tenemos Cacho Bicho No A ver Dónde está La herida Bala A ver Confirma Trofeo Pobrecito Mirá por dónde Entró Ok Eh Puntos De rifle Carne Carne Pélvis Sacro Y coxis 99% Sexo macho 63 kilos Tiene 64 casi Tipo de pelaje Común Distancia de rastreo 0,36 metros Dificultad 2 menor Tipo de trofeo Cornamentas Claro Las cornamentas Me las tiene que dar Damelas Quiero tus Quiero tus Cornamentas Categoría de trofeo 92 Mono muerte rápida 0% Borno por integridad 100% Piezas consecutivas 20% Puntos 420 Ok Aceptamos Detallada sobre tu Cacería Incluyendo los datos De dirección De cada disparo Que haya impactado En el animal Uso un calibre Adecuado Ok Se puede comprar Armas y equipamientos Nuevos en las tequillas De puestos Ok Lo vamos a ir dejando acá Más o menos Les mostré Cómo es el juego Yo sé que es un juego Súper Súper Lento Lento Para la gente Que está acostumbrada A jugar cosas Digamos Muchísimo más Activas Este es un juego Para ir Súper despacito Súper tranquilo Con mucho cuidado Con mucho cuidado Pero están muy bien hechos Los detalles Están muy bien hechos Cuando vos Pasas cerca A un árbol Que te pega Ven Escuchan Hace ruido Y los animales Se van La lluvia La nieve Está muy bien hecho Está muy bien hecho Miren el arma Que bien que se ve La verdad Está bien pensado Por ahí Hay que tener Mucha paciencia Te tiene que gustar Mucho el cazar O el ser cazador Para poder salir A jugarlo Pero bueno Nada Espero que les haya gustado Muchachos Compartan Denle me gusta Y nos vemos En el próximo video Chau chau